Preguntando a las personas de Brookhaven, ¿cuál es tu canción favorita? Hola, ¿cuál es tu canción favorita? Devoto, de Kimberly Loiza Cuando me veas a través del vaso y sepas que fuiste un total fracaso Te acuerdes de mí hasta tu tiempo racho Y te quiero esperar un malazo, viento a mis otras Con el corazón roto, conmigo te sacaste la loto Hola, ¿cuál es tu canción favorita? El Rush Yourself de Kenya Oz Nadie me va a detener de cumplir mi sueño Llegué hasta donde estoy, ya va a ser empeño Visualicé el éxito, hoy hago el diseño Yo no soy de las que aprendo, papi, soy de las que enseño Hola, ¿cuál es tu canción favorita? ¡Córrele, gordo, córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! Hola, ¿cuál es tu canción favorita? La de No Somos Lobos Lobo, no se le haga con mi amigo Pérez Te queremos enseñar Si te metes con nosotros, estás frito No me subestimes porque soy picorícito Si no me sigues en Instagram, sígueme Si te parecen momo en la noche